En comunidad, compartiendo el sueño de nuestras familias, desde hace 59 años, vivimos hoy el momento en que una nueva generación de 52 sañarpunianos se despiden de nuestra escuela e inician un nuevo camino hacia el futuro. Quienes han hecho de esta casa de estudios su segundo hogar, depositando sus conocimientos, sueños e ilusiones. Saludamos a toda la comunidad sañarpuniana en nombre de nuestra primera autoridad comunal, señor Mario Yerke Quevedo, que por razones propias de agenda no ha podido estar presente, pero envía un cordial saludo a todos los estudiantes y familias que hoy nos acompañan. Saludamos al director del Departamento de Educación Municipal, señor Carlos Rosas Salazar. Al director de la Escuela Enrique Sañartupierto, señor Jorge Urbina Morales. En representación del director del Liceo Manuel Sañartu, señor Andrés Ortiz Montesino. A la directora del Liceo Bicentenario Politécnico de Monteayla, señora Verónica Crot-Lillo. En representación del Colegio de Profesores de Cabrero, señora Jassibe Amdan Ormeño. Saludamos al presidente de los asistentes de la educación, fundoc Cabrero, señor Domingo Sepúlveda Cid. Saludamos a la presidenta del Club de Leones de Cabrero, señora Violeta Pesola Morales. Saludamos a la presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique Sañartupieto, señora Claudia Caro Oliva. Saludamos a la directiva del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique Sañartupieto. Profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, queridos estudiantes, invitados especiales. Agradecemos su presencia. Agradecidos por la vida, la esperanza y la confianza entregada por estos años de estudio, nos reunimos para testimoniar nuestros afectos y reconocimiento al grupo de estudiantes que hoy egresan. En estos instantes es imposible que no se vengan a la mente muchos recuerdos inolvidables del ayer, cuando cruzaban por primera vez la puerta de nuestra escuela. Aquellos pequeños, con ojos asustados de la mano de sus padres, que con esperanza y con pequeñas lágrimas los dejaban a nuestro cuidado. Tener esa fotografía de su primer día de clases, creyendo en nuestro proyecto educativo y repositando la clara confianza en el acompañamiento, siempre afectuoso y comprometido de sus profesoras y profesores. Los niños y niñas que hoy se licencian no son los niños del ayer, ya han crecido. Recordamos sus risas, aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos, todo parte de un aprendizaje de vida y sus recuerdos que llevarán consigo. Estos jóvenes ya no son tan pequeños, han crecido y son los protagonistas de esta ceremonia. A continuación, harán su ingreso por última vez como estudiantes de esta escuela a este recinto enganado para esta ocasión tan especial. Hace su ingreso el octavo año A, junto a su profesora jefe, señora Nicole Gutiérrez Mella y la educadora diferencial, señora Jatme Padilla Zupal. Este curso cuenta con una matrícula total de 26 estudiantes. Está compuesto por 13 damas y 13 valores. El octavo año A se caracteriza por su disciplina, actitud respetuosa y una constante búsqueda del aprendizaje. A Gérez y con un fuerte sentido de compañerismo, cada día los estudiantes demostraron compromiso con los estudios, creando un ambiente propicio para el aprendizaje y la colaboración. La unión entre disciplina, respeto y alegría hizo del octavo año A un curso que será recordado por sus docentes. A continuación, hace su ingreso el octavo año B, junto a su profesora jefe, señora Cintia Fernández Jara. Este curso cuenta con una matrícula total de 26 estudiantes. Está compuesto por 10 damas y 16 varones. El octavo año B se caracteriza por ser un curso muy unido y cariñoso. Fue creciendo y mejorando en lo social y emocional. No existen diferencias entre ellos, protectores entre sí y ávidos de conocimiento. Bienvenidos, estimados estudiantes. Ustedes son el motivo de esta ceremonia. Nuestra escuela se viste de gana para despedirlos. Nos vemos terminar esta etapa y esperamos que inicie otra con la misma ilusión, por lo que la recibimos la primera. Nuestro caminar nos ilumina y nuestra patria, que es nuestro hogar, nos llena de orgullo. Ya incorporados todos los estudiantes que hoy se licencian, invitamos a todos los presentes a entonar nuestro himno nacional, dirigido por la docente de educación musical, señorita Scarlett Ambiado Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Urbina Morales primero que todo saludar a don Carlos Rosas Director Comunal de Educación en representación del señor Alcalde de la Comuna que por situaciones en la agenda no puedo estar presente acá saludar a todos y todas los presentes en forma muy especial a las autoridades, a los directores de otros establecimientos a nuestro equipo directivo saludar a todos los funcionarios del establecimiento saludar a todos los docentes asistentes de educación y en forma muy especial a nuestros padres y a los moderados que hoy están presentes permiso también saludar de forma muy especial acá a nuestros estimados alumnos que gusto verlos así todos ordenaditos con su uniforme después de una larga etapa que comenzó, ¿cierto? en la educación prebásica y que hoy culmina con un proceso de licenciatura también quisiera en este momento dar las gracias al jefe que hay en representación del sostenedor por darme la oportunidad de liderar esta hermosa institución educativa que todos ustedes conocen, ¿cierto? como la Escuela Enrique Señor Tupieto que como todos lo saben es la heredera de la educación pública decirles a ustedes estimados padres apoderados que la educación pública de la comuna no tiene nada que envidiarle a la educación particular o subvencionada ustedes son testigos como padres apoderados de todos los esfuerzos que como establecimiento de la educación municipal comunal hemos realizado para poder estar hoy día acá presentes y poder licenciar a una generación de alumnos que hoy están acá presentes saludar a las profesoras jefes de los octavos años a la profesora Cintia Fernández a la profesora Nicol Gutiérrez y en nombre de ellas saludar a todo el cuerpo docente de nuestro establecimiento saludarlos a ellos y darles las gracias por todo el esfuerzo por todo el amor entregado por toda la paciencia por toda la enseñanza que han entregado a sus hijos durante esta hermosa etapa de la enseñanza básica también quiero agradecer a todos los asistentes de la educación que trabajaron en esta hermosa escenografía que ustedes pueden observar el día de hoy creo que es una escenografía única en la comuna nosotros no contamos con un gimnasio cerrado tenemos que hacer un inmenso trabajo para poder hoy día engalanar una licenciatura para ustedes para nuestros alumnos quienes se lo merecen y sobre todo para ustedes padres apoderados que jueguen un rol fundamental en la educación de sus hijos vuelvo a dar las gracias a todos los funcionarios asistentes de la educación que de una u otra manera han trabajado en esta hermosa escenografía y darle las gracias y también llamar a nuestros padres apoderados a que apoyen día a día la educación de sus hijos hoy estamos en una sociedad cambiante en una sociedad en que la tecnología ha venido a cambiar nuestra forma de vivir nuestra forma de pensar que el teléfono que todos conocemos y de gran utilidad ha venido a ser un gran cáncer dentro de las aulas porque se los digo sinceramente porque es una lucha constante con todos los estudiantes a nivel nacional poder pedirles que se desconecten y pongan atención en las aulas a lo que los docentes les están entregando con mucho amor con todo el profesionalismo posible no somos perfectos cometemos errores y los hemos enmendados pero ustedes padres jueguen un rol fundamental en la enseñanza de sus hijos guíenlos guíenlos hacia un futuro donde ellos adquieran los conocimientos y más que ser grandes académicos pueden transformarse en grandes personas que la sociedad de hoy lo necesita sus hijos van a ser el futuro de la comuna el futuro del país finalmente vaya mi saludo para todos ustedes estimados alumnos ustedes son testigos de que muchas veces asistí a sus cursos a conversar con ustedes a entregarles un consejo también llamarles la atención algunas veces poder conocerlos más poder conocer sus intereses han caminado un largo camino desde la educación prebásica hasta hoy en un proceso cúlmine donde egresan de la enseñanza básica y se van a la enseñanza media donde allá pasan a ser los más pequeños de los liceos y van con mucha esperanza con todas las ilusiones de su familia presento mi emoción por estar acá presente en esta licenciatura es mi primera oportunidad de liderar este establecimiento educativo me siento orgulloso del trabajo de los funcionarios y también de ustedes como alumnos recuerdo acá una alumna de octavo año B que un día se acercó y me dijo don Jorge yo me comprometo a portarme bien a que una vez finalice la licenciatura darle un abrazo y las gracias porque usted nos entiende y creo que es una buena persona me comprometo a cambiar y a portarme bien y yo las felicito he estado hoy presente tuvo un cambio en su conducta y al final esperaré su abrazo como usted lo prometió estimados alumnos toda todo el éxito del mundo a ustedes en su nuevo caminar como dice acá la escenografía bajo las estrellas grino todos los días bajo las estrellas que nos cobijan ustedes vuelen alto alcancen sus sueños y porque no alcancen las estrellas no hay obstáculos ustedes son los dueños de su futuro son los dueños junto con su familia con sus padres apoderados los dueños de alcanzar el éxito vuelen alto alcancen las estrellas y transfórmense en grandes personas y personas de bien para nuestra sociedad vaya con todo el éxito del mundo para ustedes y muchas felicidades en este día de graduación estimados alumnos muchas gracias agradecemos las palabras de nuestro director señor Jorge Urbina Morales como parte de un rito tradicional presenciaremos a continuación la ceremonia solemne y significativa de entrega del pabellón nacional y cambio de estandarte institucional invitamos a subir al escenario a los estudiantes de octavo año básico para iniciar la entrega del pabellón patrio es el homenaje que nuestros jóvenes realizan a la bandera donde nuestros licenciados traspasan esta responsabilidad a sus compañeros de séptimo año manifestando el inmenso orgullo de haber formado parte de este selecto grupo de igual forma invitamos a nuestros estudiantes de séptimo básico a subir al escenario quienes recibirán nuestro pabellón nacional entregan el pabellón nacional los estudiantes de octavos años Christopher Gutiérrez Catripán en compañía de sus escoltas las alumnas Yulisa Ullo Arevalo y Kimberly Fernández Espinosa reciben los estudiantes del séptimo año Johan Sepulveda Arias y sus escoltas las alumnas Danae Arias Silva y Ángeli Medina Sepulveda quienes tendrán la misión de portar nuestro emblema nacional durante el año dos mil veinticuatro le brindamos un fuerte aplauso y los invitamos a bajar del escenario A continuación procederemos a realizar el cambio de estandarte institucional invitamos al portal de estandarte junto a sus escoltas de octavos años a subir al escenario De igual forma invitamos a nuestros estudiantes de séptimo año básico a subir al escenario Entrigan el estandarte institucional los estudiantes de octavos años Diego Molina Valdés y sus escoltas las alumnas Constanza Badilla Muñoz y Scarlet Morales Herrera reciben los estudiantes de séptimo año Nicolás Sodocaro y sus escoltas las alumnas Ailín Loyola Jara y Sofía Rosas Sir Con un fuerte aplauso y con la gratitud de una escuela que les confió sus más creciados símbolos con la satisfacción de un deber cumplido quienes cortaron nuestros símbolos con honor y respeto despedimos a los puertas de estandarte año 2023 saludamos y agradecemos a los nuevos estudiantes que tendrán la misión de representarnos durante el año 2024 y los invitamos a bajar del escenario reiterando nuestra gratitud y felicitaciones ha finalizado la espera es el momento más especial de esta ceremonia procederemos a realizar la entrega de licencias de enseñanza básica invitamos a subir al escenario a la profesora de educación diferencial señora Fatme Badilla Sufán acompañada de la estudiante Katherine Belén Rubilar Tiznado quien es nuestra primera estudiante licenciada Recibe su licencia la estudiante Katherine Belén Rubilar Tiznado le brindamos un fuerte aplauso y la invitamos a bajar del escenario A continuación invitamos a subir al escenario a la profesora Nicole Gutiérrez Mella invitamos a subir al escenario al primer grupo de estudiantes del octavo año A Recibe su licencia la estudiante Jashli Estefanía Sánchez Echeverría Recibe su licencia la estudiante Nicole Estefanía Cabrera Poblete Recibe su licencia la estudiante Ainara Belén Escobar Riveros Recibe su licencia la estudiante Scarlett Belén Morales Herrera Recibe su licencia la estudiante Paloma Deniz Zavala Pahamontes Recibe su licencia la alumna Constanza Sanibel Vadilla Muñoz Recibe su licencia el estudiante Osvaldo Andrés Yáñez Valdebenito Recibe su licencia El estudiante Emanuel Antonio García Melnarejos Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario invitamos a subir al escenario al segundo grupo de estudiantes del octavo año A Recibe su licencia la estudiante Gabriela Andreina Castillo Gómez Recibe su licencia la estudiante Laura Beatriz Pérez Salazar Recibe su licencia la estudiante Constanza Estefanía Zapata Pérez Recibe su licencia el estudiante Vicente Julián Contreras Rosales Recibe su licencia el estudiante Gabriel Alejandro San Martín Fuentes Recibe su licencia el estudiante Benjamín Reinaldo Garcés Cárdenas Recibe su licencia la estudiante Karina Yolaider Zagredo Osorio Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario Invitamos a subir al escenario al tercer grupo de estudiantes del octavo año A Recibe su licencia el estudiante Juan Benjamín Vega Villagrán Recibe su licencia el estudiante Nicolás Alexis Urra Ormazábal Recibe su licencia Recibe su licencia la estudiante Sofía Angélica Alvear Contreras Recibe su licencia Recibe su licencia el estudiante Joaquín Alfredo Montesino Mora Recibe su licencia Recibe su licencia el estudiante Christopher Agustín Muñoz Muñoz Recibe su licencia Recibe su licencia Recibe su licencia el estudiante Brian Antonio Vargas Viballo Recibe su licencia Recibe su licencia el estudiante Diego Ignacio Molina Valdés Recibe su licencia el estudiante Nicolás Ignacio Espinosa Ana Balón Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso a todos los alumnos del octavo año ya licenciados Amar la música significa sobre todo estar convencido de que se forma parte de un mundo maravilloso y mágico en el que la tradición convive con las innovaciones en una infinidad de variedad de alternativas y de tendencias por explorar con nuestros propios oídos y nuestro propio cerebro a continuación la orquesta clásica de la escuela básica Enrique Señor Cuprieto de Cabrero en conjunto con su director señor Lenín Montesinos Cerrada nos interpretarán dos hermosas melodías le brindamos un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Agradecemos la presentación de la Orquesta Clásica de nuestro establecimiento. Ha finalizado la espera. Es el momento más especial de esta ceremonia. Procederemos a realizar la entrega de licencias de enseñanza básica del octavo año B. Invitamos a subir al escenario a la profesora señora Cintia Fernández Jara. Invitamos a subir al escenario al primer grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia la estudiante Rachel Fernanda Fuentes Montesinos. Recibe su licencia la estudiante Antonia Isidora Cid León. Recibe su licencia la estudiante Kimberly Anaís Fernández Espinosa. Recibe su licencia la estudiante Adriana Antonia Sepúlveda Calabrano. Recibe su licencia la alumna Caroline Francesca López González. Recibe su licencia la estudiante Yulisa Lugarvi Ulloa Arevalo. Recibe su licencia la estudiante Mayra Estarlet Ramírez Orillana. Recibe su licencia el estudiante David Alejandro López Erises. ¡Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario! ¡Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario! Recibe su licencia el estudiante Sebastián Enrique Godoy Silva. Recibe su licencia el estudiante Sebastián Enrique Godoy Silva. Recibe su licencia el estudiante Alan André Muñoz Muñoz. Recibe su licencia el estudiante Fabián Esteban Amguero Sepúlveda. Recibe su licencia el estudiante Sebastián Alejandro Ramírez López. Recibe su licencia el estudiante Justin Aydán Chávez Morales. Recibe su licencia el estudiante Lucas Ignacio Merino Gutiérrez. Recibe su licencia el estudiante Matías Benjamín Vallejos Valderrama. Recibe su licencia el estudiante Diego Ignacio Riquelme Fuentes. Recibe su licencia la estudiante Jelen Danilis Riquelme Díaz. Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Invitamos a subir al escenario al tercer grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia la estudiante Paz Belén Jara Rosas. Recibe su licencia la alumna Antonella Belén Ríos Cabezas. Recibe su licencia el estudiante Vicente Javier Astete Muñoz. Recibe su licencia el estudiante Luis Sebastián Rifo Astorgas. Recibe su licencia el estudiante Cristófer Fernando Gutiérrez Catripán. Recibe su licencia el estudiante Bastián Ignacio Toledo Jara. Recibe su licencia el estudiante Joaquín Alexander Alistair Enriquez. Felicitamos a nuestros estudiantes licenciados y los invitamos a bajar del escenario. Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso a todos los alumnos del octavo año B ya licenciados. En agradecimiento a estos años de dedicación, atención y formación de nuestros estudiantes ya ingresados, la directiva del octavo año A y B hará entrega de un recuerdo a sus profesores jefes. Invitamos a pasar al escenario a la directiva del octavo año A. Igualmente invitamos a subir al escenario a la profesora señora Nicole Gutiérrez Mella. También invitamos a pasar al escenario a la directiva del octavo año B. Igualmente invitamos a subir al escenario a la profesora señora Cintia Fernández Jara. Este es el reconocimiento que hacen nuestras directivas por todos estos años de dedicación, atención y formación de nuestros estudiantes. Les brindamos un fuerte aplauso y entregamos este reconocimiento a nuestras queridas profesoras de la Escuela Enrique Sañar Tuprieto. Tomamos la fotografía oficial de este momento y nuevamente le brindamos un caluroso aplauso a nuestras queridas docentes. Del octavo año A, señora Nicole Gutiérrez Mella. Del octavo año B, la profesora señora Cintia Fernández Jara. Expresar los sentimientos que embargan este momento lleno de nostalgia, sorpresas, alegría, esperanza, visión de futuro y también de despedidas no es fácil. En agradecimiento a su casa de estudios, a nuestros padres y apoderados, profesores, asistentes de la educación y a sus propios compañeros, la estudiante Scarlett Morales Herrera, en nombre de todos sus compañeros de la promoción de octavos años 2023, se dirigirá a los presentes. Buenos días, director, autoridades, compañeros y apoderados. Hoy es un día muy especial para todos los presentes. Es uno de esos días tan anhelados que se recordarán con mucha nostalgia, alegría por los momentos vividos. Hemos cumplido una etapa que nos propusimos a principio del año, donde compartimos vivencias, alegrías y nuevos desafíos que día a día nuestros profesores nos proponían. Recuerden que hace poco estábamos entrando a nuestro primer día de clases, el tiempo pasa rápido. Y hoy estamos aquí reunidos dando términos a nuestro octavo año básico, en donde cumplimos varias de nuestras metas y desafíos, con mucha perseverancia y paciencia de parte de nuestros profesores. Hemos pasado de ser compañeros a grandes amigos. Cada vez que le pasaba algo a algún compañero, todos los demás, daban lo que su mano estuviera para poder ayudarles a protegerlo. Hoy hemos cumplido una etapa que nos propusimos a principio del año, cumpliendo varios retos, con mucha perseverancia, tanto parte de nosotros como de nuestros profesores. Ahora se viene el nuevo desafío, lo que debemos enfrentar y superar con esfuerzo y perseverancia. No nos queda nada más que agradecer a cada uno de los profesores que estuvieron acompañándonos en este proceso, que más que profesores fueron nuestros segundos padres, que día a día nos acobijaban y acobijaban si estábamos tristes o frustrados. En especial queremos agradecer a nuestras profesoras jefes, que muchas veces nos regañaban y otras veces nos felicitaban, pero a todos nos exigían, porque tenían la confianza de que nosotros podíamos dar mucho más. Gracias a todos por todo. Agradecemos las palabras de Scarlett en representación de sus compañeros. El arte y la música son medios de expresión artística y hoy también están presentes en esta jornada. A continuación, dejamos con ustedes a la estudiante de segundo año B, Juliette Colmenares Arota, quien se ha destacado en distintos escenarios a nivel regional y hoy nos deleitará con su talento artístico. La recibimos con un fuerte aplauso. Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá les vengo con un poco de rap. Y esto dice así. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Cómo suena? Dice. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Cuando toman mis rimas, yo los aniquilo. Hola, me conocen, yo ya me presenté. Para quien no se acuerde, soy de segundo B. La niña más rapera de todo el continente. Vine a suelter mis rimas y los versos más potentes. Yo sueno diferente, vine a apretar el ambiente. Levánteme la mano, todo el mundo acá presente. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Cuando toman mis rimas, yo los aniquilo. Yo, dice. A todos los niños un mensaje quiero dar. Respeten a mami y también a su papá. Que su único objetivo sea siempre estudiar. Para que el día de mañana puedan progresar. Que todos sus sueños se hagan realidad. Pero por eso se tiene que luchar. Seguir adelante y sin mirar atrás. Levánteme la mano al que le guste el rap. Yo tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Tengo mucho flow, tengo mucho, mucho estilo. Cuando toman mis rimas, yo los aniquilo. Primero que todo, quiero felicitar a los licenciados. Porque ya cumplieron una meta. De todas sus metas. Y decirles que les espero un gran futuro. Y que esos sueños siempre se van a hacer realidad. Y esta canción dice así. Dice. Los quiero ver a todos con la mano arriba. No se hace realidad, pero trabajando duro todo se puede lograr. Con bastante sacrificio y con mucha humildad. Si llegué tarde a la meta, pero la voy a alcanzar. Soy una niña que siempre le pone sueño. Porque en esta vida yo quiero cumplir mis sueños. Quiero ser el ejemplo de mi hermanito pequeño. Porque seguí va a aprender todo lo que yo le enseño. Tengo flow, caribe, pues vengo de Venezuela. La tierra delizú, pa' cacer, pero ya en capela. Tú no canto a capela, yo siempre me sobra el beat. Es como estar solucionando la playa de Choroní. Hoy yo corro un beat, saltándome free. Estas son las cosas que a mí me hacen feliz. Esto es tan sencillo, yo no sé por qué no entienden. Que para ser feliz solo todo de ti depende. 1, 2, 1, 2, 1, 3 Agarre los brotos que vienen a partir del beat. 1, 2, 1, 2, 1, 3 Este es flu soy yo y lo que he traído para ti. 1, 2, 1, 2, 1, 3 Agarre los brotos que vienen a partir del beat. 1, 2, 1, 2, 1, 3 Este es flu este es lo que he traído para ti. Este es flu soy y lo que he traído para ti. Directo de Venezuela, represento a mi país. Que ahora este grisillo se lleva a su fin Y que el día de mañana volveremos a ser feliz Que todos pongamos nuestros granitos de arena Pa' que nuestra patria pueda volver a ser plena Abajo los tiranos hay que romper las cadenas Y que se escuche el canto desde aquí está Venezuela 1, 2, 1, 2, 1, 3 Agarren los platos que vienen a partir de mí 1, 2, 1, 2, 1, 3 Este es el caribe lo que traigo para ti 1, 2, 1, 2, 1, 3 Agarren los platos que vienen a partir de ti 1, 2, 1, 2, 1, 3 Este es el caribe lo que traigo para ti Muchas gracias Agradecemos la participación de Juliet en esta ceremonia Es un momento especial de esta ceremonia Procederemos a realizar la entrega de premios y reconocimientos A los estudiantes de la presente generación 2023 Que se han destacado en diferentes áreas y ámbitos Destacar a quienes se han esmerado por realizar el trabajo bien hecho A quienes se han esforzado por cumplir sus logros de manera responsable y solidaria Es parte del proyecto educacional saniertuniano Durante esta ceremonia se entregarán varios reconocimientos Emanados de todos los estamentos que participan de la educación municipal de Cabrero Y destacar a todos los estudiantes que de alguna manera han tenido un desarrollo por sobre la media Hoy la Municipalidad de Cabrero desea reconocer a los estudiantes que se han destacado Premio Mejor promedio de notas por curso Invitamos a subir al escenario Del octavo año A El premio es obtenido por la estudiante Scarlett Belén Morales Herrera Del octavo año B El premio es obtenido por el estudiante Matías Benjamín Vallejos Valderrama Invitamos a nuestro jefe del Departamento de Educación, señor Carlos Rosas A entregar este reconocimiento por parte de la ilustre Municipalidad de Cabrero En compañía de nuestro director Tomamos la fotografía oficial Les brindamos un fuerte aplauso nuevamente a nuestros estudiantes Los invitamos a bajar del escenario Y a nuestras autoridades A quedarse con nosotros para continuar la entrega de premios Premio al mejor rendimiento de la promoción 2023 Este año recae en el estudiante del octavo año B Matías Benjamín Vallejos Valderrama Lo invitamos nuevamente a subir al escenario Le entrega este reconocimiento Nuestro jefe del Departamento de Educación, señor Carlos Rosa Salazar Y nuestro director, señor Jorge Urbina Morales Reiteramos su mejor rendimiento de la promoción 2023 Agradecemos a Matías Y lo invitamos a bajar del escenario Nuestras autoridades Se quedan con nosotros para continuar la entrega de premios Premio mejor asistencia por curso De quinto a octavo año básico Del octavo año A Nuestra estudiante Scarlett Belén Morales Herrera Y Yashley Estefanía Sánchez Echeverría Del octavo año B Bastián Ignacio Toledo Jara Durante cuatro años han tenido la mejor asistencia Entrega este reconocimiento Nuestro jefe del Departamento de Educación Contra nuestro director Tomamos la fotografía oficial Invitamos a nuestros estudiantes A bajar del escenario Y a nuestras autoridades A mantenerse en el escenario Para continuar con la entrega de reconocimientos Siguiente premio Premio al espíritu de la educación pública Recibe este premio La estudiante del octavo año A Scarlett Belén Morales Herrera La invitamos nuevamente a subir al escenario Entregamos este reconocimiento Al espíritu de la educación pública Tomamos la fotografía oficial Y agradecemos a Scarlett Por estar también con nosotros Continuamos también con la entrega de premios Premio al talento artístico de la promoción 2023 El premio es obtenido por la estudiante Antonia Isidora Sid León La invitamos a subir al escenario La invitamos a subir al escenario Premio talento artístico de la promoción 2023 Entrega este reconocimiento a nuestro jefe del Departamento de Educación Y nuestro director Agradecemos a Antonia Y a nuestras autoridades a quedarse en el escenario Premio deportista destacado promoción 2023 El premio es obtenido por la estudiante Del octavo año A Nicole Estefanía Cabrera Poblete Deportista destacada de la promoción 2023 Agradecemos a Nicol Y también agradecemos a nuestro jefe del Departamento de Educación Y a nuestro director Por la entrega de estos reconocimientos A continuación Seguimos con la premiación Premio René Muñoz Molina El Club de Leones de Cabrero En conjunto con la dirección de la escuela Han convenido en algunos apoyos Para el desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional Siendo una de las acciones El desarrollo en el ámbito de los valores institucionales A través del premio René Muñoz Molina El que destaca el espíritu de servicio De un estudiante que ingresa de la educación básica Para fomentar el espíritu de compromiso Con el bienestar en la comunidad escolar Don René Muñoz Molina Fue director de la escuela número 68 Luego del liceo B79 Y finalmente de nuestra escuela Enrique Sañar Tupieto Fue uno de los fundadores del Club de Leones en Cabrero En el año 1986 Es así que este año se otorga este premio A la estudiante Antonia Isidora Sid León Estudiante respetuosa Colaboradora con espíritu de superación Siempre dispuesta a apoyar las actividades de la escuela La invitamos a subir al escenario Entrega este reconocimiento La presidenta del Club de Leones de Cabrero Señora Violeta Pesola Morales Premio René Muñoz Molina Le damos un fuerte aplauso Reconocemos en esta ocasión a Antonia Sid León Agradecemos y las invitamos a bajar del escenario Siguiente premio Alumno Integral Promoción 2023 Del octavo año B Destaca Yulisa Logardi Ulloa Arevalo Entrega este reconocimiento El Colegio de Profesores de la Comuna de Cabrero Invitamos en representación de su presidenta A la señora Casime Andam Ormeño Reiteramos este reconocimiento Alumno Integral Promoción 2023 Yulisa Ulloa Arevalo Agradecemos este reconocimiento Y las invitamos a bajar del escenario A continuación Entregamos el premio al mejor compañero por curso De la promoción año 2023 Fomentar la solidaridad y el compañerismo Es uno de los valores plasmados En nuestro proyecto institucional El premio a los mejores compañeros 2023 Recae en los estudiantes del octavo año A Scarlett Belén Morales Herrera Y del octavo año B Christopher Fernández Gutiérrez Catripal Entrega este reconocimiento El Centro General de Padres Invitamos a su presidenta Señora Claudia Caroliva A hacer entrega de este estímulo Reiteramos premio al mejor compañero por curso De la promoción año 2023 Scarlett Belén Morales Herrera Scarlett Belén Morales Herrera Y Christopher Fernando Gutiérrez Catripal Agradecemos a nuestros estudiantes Y solicitamos a la señora Claudia Que se quede en el escenario Para continuar con la premiación Premio al esfuerzo Quien entrega este reconocimiento Es el Centro de Padres De nuestro establecimiento Solicitamos a los estudiantes Del octavo año A Scarlett Belén Morales Herrera Que suba al escenario Y a Matías Benjamín Vallejos Valderrama Del octavo año B Premio al esfuerzo Por su rendimiento escolar Entregan este reconocimiento El Centro de Padres Y Apoderados De nuestro establecimiento Tomamos la fotografía oficial De este reconocimiento Le brindamos un fuerte aplauso Y los invitamos a bajar del escenario Durante el proceso escolar Los profesores y asistentes De la educación Siempre hemos sido Un pilar fundamental En el desarrollo social y emocional De cada uno de ustedes En especial hoy Donde queremos resaltar El abnegado trabajo Realizado por cada uno De los distintos estamentos Que componen nuestra querida escuela Profesores y asistentes De la educación Han trabajado en equipo Para tener esta hermosa escenografía Arreglos y detalles Para que este día Su día sea inolvidable Ya licenciados Y siendo ex estudiantes De nuestra escuela Enrique y Señor Tuprieto Quisiéramos expresarles Los orgullosos Que estamos de ustedes Sintiéndonos parte De sus éxitos De sus alegrías Y penas No queremos que se vayan Sin antes expresarles Algunas palabras Las que serán dadas Por la profesora Señora Cintia Fernández Cara Aplausos Aplausos Muy buenos días, autoridades presentes, señor jefe de AEM, directores, apoderados, queridos alumnos. Primeramente, doy gracias a Dios por haberme permitido compartir con ustedes todos estos años de educación básica. Donde superaron varios cambios, como el paso de la niñez a la adolescencia, cambios y transformaciones integrales propias del ser humano. Por lo que nos llegó tiempo en conocernos. Gracias a nuestra escuela, que nos dio la oportunidad de contribuir a su formación académica y el desarrollo de su personalidad. Y gracias también a sus padres y apoderados por confiar en nosotros. Puedo decir con certeza que volverán hermosos recuerdos de este tiempo, donde hubo momentos de encuentro y desencuentros, de ánimo y de esperanza. De alegría y tristeza, de satisfacción y frustración, donde tuvimos que aprender a comunicarnos en forma diferente. Pero esto asegura que fueron, son y serán momentos necesarios para contribuir en el temple, prudencia y sabiduría. Y además, irán desarrollando su personalidad al paso de sus nacientes años. Ustedes, mis queridos alumnos y alumnas deben estar orgullosos, pues hoy llegan al cumplimiento de una meta, pero no al final de la ruta. Queda mucho camino por recorrer y muchas metas más por descubrir. Los invito a no desistir. Así seguir el mismo camino para obtener la realización de sus preciados sueños. Como siempre les repetía, y les digo una vez más, la vida no es fácil, tienen mucho obstáculo, pero confíen en ustedes. Son jóvenes, inteligentes y saludables. Muy incapaces. Además, hoy les acompaña la juventud, sin grandes compromisos. Entonces, preocúpense y ocúpense de cumplir sus sueños. Son ustedes el director, el actor y las actrices de sus propias obras, vale decir, de su propia vida. Y los únicos responsables de realizar una buena obra de teatro y dar frutos a la sociedad. Y así serán personas de buen corazón y seguirán siendo personas de bien. Llega el momento de la despedida de nuestra separación. Sigan siendo buenos, agradables, alegres y afectuosos de siempre, como tantas veces le he insistido. Y vivan y convivan en el respeto. Les deseo a todos ustedes, de todo corazón, toda la suerte y el éxito. Eso es lo que deseamos todos los profesores de esta hermosa escuela, Enrique Sañardo Prieto. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras de nuestra docente. Una manera de quienes hasta este momento han sido parte del proceso de cada estudiante son los padres y apoderados. En agradecimiento a la labor realizada, los microcentros de cada curso desean entregar un estímulo al establecimiento. En reconocimiento a la labor realizada con sus hijos. Invitamos a la directiva del microcentro de apoderados del octavo año A y octavo año B a subir al escenario. Invitamos también a nuestro director, señor Jorge Urbina Morales, para recibir estos presentes. Gracias por ver el video. Invitamos a la directiva del octavo año A y octavo año B a subir al escenario. Muchísimas gracias y las invitamos a bajar del escenario. Invitamos a la directiva del octavo año A y octavo año A y octavo año B a subir al escenario. Nuevamente le damos un fuerte aplauso a nuestras queridas apoderadas por este reconocimiento que realizan a nuestro establecimiento. Todo el proceso observado, desde el ingreso hasta el egreso de cada estudiante, no solo es responsabilidad de quienes ustedes observan en el establecimiento, sino que además cuenta con el apoyo de instituciones y personas ocultas que apoyan en la logística y estrategia de la administración de la educación municipal de nuestra comuna. Además, son parte del proceso de construcción, de enseñanza y de aprendizaje. A continuación, nuestro jefe del Departamento de Educación, señor Carlos Rosas Salazar, nos entregará unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Saludar con especial afecto y cariño a nuestro anfitrión, a don Jorge Turbina, a quien conozco hace mucho tiempo, pero he podido conocer más en estos meses que me he encontrado desempeñando esta función de director DAE y con quien tengo una muy cercana relación, una fluida comunicación, a pesar de que probablemente ustedes no me han visto tanto por acá, he venido la segunda vez que vengo, estando tan cerca, me he preocupado de ir a los colegios que están un poquito más lejos primero, pero la comunicación es permanente, ¿cierto, don Jorge? Es semanal. Y no necesariamente formal. No es necesario el correo a veces, ¿cierto? A no ser que la situación lo medite o el papel. Es el teléfono. Y eso es lo que me han comentado cuando asumo esta tarea. Nuestro alcalde, don Mario Iñel, que es quien les envía un tremendo saludo. El día de ayer estábamos listos para venir los dos a esta hermosa ceremonia, pero la agenda DAE es muy dinámica y la verdad es que sucede en estas situaciones. Me pidió personalmente que les entreguen un tremendo saludo a toda la comunidad educativa, a quien también saludo yo, por supuesto, a los invitados especiales, a los equipos directivos o directivos de otros establecimientos, padres y apoderados, y especialmente al grupo de estudiantes, ¿cierto? Estos dos cursos, octavo A y octavo B, que hoy se licencian en esta emblemática escuela Enrique Sañar Cuprieto de Cabrero, escuela a la que tuve el honor también, ¿cierto? Y la hermosa experiencia de trabajar en un periodo breve, porque la vida es así, la vida es dinámica y uno se va moviendo de distintos lugares a pesar de que desde el año 99 yo soy funcionario de educación acá en la comuna, soy de la comuna, y desde el año 99 trabajo en educación, pero tuve un paso fugaz, pero no por ello menos hermoso, ¿cierto? Y guardo el mejor de los recuerdos de la escuela. Y por lo mismo hay muchas caras conocidas acá de funcionarios con los que pude compartir en aquel momento, que aún están en el equipo directivo, otros docentes y asistentes de la educación. A quienes, a todos ellos, ¿cierto? Saludo y reconozco con especial atención por el trabajo que desempeño porque es correcto lo que dice don Jorge, hay establecimientos que cuentan con una infraestructura a lo mejor más adecuada para este tipo de actividades, ¿cierto? Y acá hay que desarrollar un trabajo logístico, ¿cierto? De empeño, de empuje, de gestión muy importante para poder tener este hermoso espacio, esta hermosa escenografía para hacer de esta ceremonia una ceremonia digna. ¿Qué es lo que ustedes merecen, estimados y estimadas estudiantes, niños, niñas, adolescentes, diría yo, que han aprendido a caminar en su escuela Enrique Azañar Tuprieto? Imagino que algunos partieron desde pre-quimita, otros se fueron incorporando en este camino, en esta trayectoria, en que todo este equipo humano y profesional que se desempeñó, se desempeñó por estos 10 años, ¿cierto? Desde que los primeros estudiantes de estos dos cursos ingresaron al establecimiento se han desempeñado para que ustedes aprendan a caminar y vayan avanzando no solo en un proceso y en una trayectoria que involucra aprendizaje, crecimiento académico, sino que también valórico. Y en ese sentido hay un trabajo también coordinado, colaborativo con la familia. Es importantísima la familia, el hogar, los apoderados, los padres, las mamás o el adulto responsable que está a cargo de la formación de los estudiantes de nuestros establecimientos educacionales. Hay un complemento porque el gran trabajo y quizá la responsabilidad mayor de la escuela, ¿cierto? Es entregar desde el punto de vista académico todo lo que ustedes necesitan para seguir avanzando en la próxima etapa que inicia en marzo del próximo año, el 1 de marzo. Pero ese complemento, ese trabajo de la escuela requiere de un complemento importante desde el hogar, ¿cierto? Si no está el espacio para que los hijos e hijas puedan desarrollar sus tareas, estudiar, preparar sus clases para el día siguiente. Si no está la formación de hábitos. Si no está la preocupación y verá para que puedan contar con los recursos, ¿cierto? Y con los materiales para poder desarrollar bien su trabajo. Porque no todo, lamentablemente, ¿cierto? A veces no se puede, no todo lo entrega la escuela. Ese complemento es importantísimo. No importa que yo no sea docente. No importa que yo no tenga idea de cómo trabajar ciertos objetivos, ¿cierto? Ciertos contenidos. Eso no es lo más importante. Eso se hace acá en la escuela. Pero complementarlo con lo demás, asumir esa responsabilidad, eso es fundamental para aportar al éxito del desarrollo de los estudiantes de nuestra comuna y de todos los lugares del mundo en realidad. Por otro lado, ¿cierto? Está la formación valórica. Que muchas veces nuestra sociedad la entrega, descansa, ¿cierto? Se la asigna como responsabilidad en los establecimientos educacionarios. Por supuesto que ahí se produce una situación inversa. Ese trabajo, la formación de la persona, los valores, el espíritu, ¿cierto? En la vida en comunidad, en sociedad. Ese espíritu cívico, el respeto con el medio ambiente. Con mis vecinos, con las personas que integran mi familia, mi núcleo familiar. Esa es una tarea de la casa. Esa es una tarea de la casa. Y llega acá al establecimiento del alumno con esa base. Y por supuesto, por supuesto que también todos los profesionales que trabajan en esta escuela y en todas las escuelas de la comuna complementan eso. Se fijan que es un trabajo de ambas partes y ninguno es más importante que el otro. Sin lugar a dudas, imagino que ustedes han hecho un buen trabajo. Y por eso es que los estudiantes del octavo A y octavo B de esta hermosa escuela hoy se están licenciando. Aprendieron a caminar. El próximo año, en el establecimiento donde ustedes se desarrollen, o hayan elegido ustedes, o sus padres, ¿cierto? En conjunto, para continuar sus estudios de enseñanza media, van a empezar a aprender a correr. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado también. Con mucha responsabilidad. Ojalá hayan optado por establecimientos municipales de la comuna. ¿Ya? A eso espero. Tenemos dos liceos en la comuna, tres liceos en la comuna. Y yo espero que hayan tomado su opción. Si no es así, éxito en donde ustedes continúen sus estudios el próximo año. Y aprendan a correr. Y en esa carrera, en ese ejercicio, en esas prácticas, ¿cierto? De esta carrera, que va a contemplar cuatro años, ¿cierto? De estudios. Se van a caer muchas veces. Van a tropezar muchas veces. Pero lo importante es que hay que pararse y avanzar. Avanzar con respeto, avanzar con decisión, avanzar con empuje, avanzar con convicción, avanzar con la vista puesta en la meta, pero también en el camino. ¿Ya? Quiero agradecer, también aprovechar esta instancia, ¿cierto? Que es la última licenciatura de las que me ha tocado vivir por primera vez en el puesto en que me desempeño, ¿cierto? He hecho un recorrido por toda la comuna y los establecimientos, con ceremonias muy significativas, muy bonitas, de variada índole. No todas licenciaturas, otras, sino otras celebraciones también que se acumulan para el fin de año. Entonces, es un noviembre y un diciembre bastante ajetreado. Sin embargo, quisiera tomarme la licencia, ¿cierto? De agradecer el trabajo. Así como lo hicimos agradeciendo a esta comunidad educativa y al equipo de funcionarios que montó esta ceremonia tan hermosa. Quiero agradecer a TVC mi canal, que hizo un tremendo trabajo cubriendo la mayor cantidad de actividades que se dieron en estos últimos dos meses. A Sabi, ¿cierto? Nuestro fotógrafo oficial que cubrió todas las actividades en educación. Quisiera agradecer al equipo de este escolar, liderado por Pamela Azea, ¿cierto? Que hace un tremendo trabajo también a lo largo del año. A lo largo del año no para, pero con una mayor intensidad al ir terminando, ¿cierto? El año escolar. También el equipo de amplificación de la municipalidad. Y no sé si se me escapa a alguien porque me gustaría nombrarlo a todos, pero en el tristo de regole la idea es hacer notar aquello que a veces parece que no se observa, no se ve, que es invisible y que genera un trabajo y un flujo muy importante porque esto queda registrado para la posteridad. Entonces, después podemos nosotros con el tiempo recordar con nostalgia, alegría y mucho cariño y amor, ¿cierto? Estas instancias, estas actividades tan significativas para nuestras familias. Éxito, queridos estudiantes, en lo que se viene, con mucha responsabilidad, siganlo haciendo como lo han hecho. Si hay algunas cosas que se pueden mejorar, por supuesto que se pueden mejorar, porque cada día se puede mejorar. Respetémonos, querámonos y sigamos avanzando hacia la meta final, hacia esa meta que cada uno la tiene, ¿cierto? Es individual, es personal, es íntima, pero se puede llegar. Eso es así. Tenga la certeza de que se puede llegar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Carlos Rosas Salazar. Como parte de una tradición sañartuniana, presenciaremos a continuación la ceremonia de la luz. A continuación, invitamos a subir al escenario a los estudiantes de octavo año básico, Diego Riquelme Fuentes y Gabriela Castillo Gómez. De igual forma, invitamos a subir al escenario a nuestros queridos estudiantes del primer nivel de transición de nuestra escuela, Sebastián Crisóstomo Valdés y Josefa Rivas Muñoz. El conocimiento se aprende por medio del esfuerzo, la sabiduría y la observación. La luz que hoy llevan los alumnos de octavos años representa este conocimiento y sabiduría que será traspasado a nuestros estudiantes más pequeños del establecimiento. Entregan la llama del saber, nuestros estudiantes Diego y Gabriela, a nuestros estudiantes Sebastián y Josefa. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestros estudiantes de octavos años y los invitamos a bajar del escenario. Felicitamos también a nuestros queridos estudiantes que llevan consigo la llama del saber. También los invitamos a tomarse la fotografía oficial y le brindamos un fuerte aplauso a nuestros estudiantes más pequeños del establecimiento. Y junto a la llama del saber, los invitamos a bajar del escenario. Despedir a una generación de estudiantes nos embarga de orgullo, pero también de nostalgia, también de descubrimiento de sus habilidades y sus fortalezas. Han pasado rápidamente 12 años, desde que les conocimos junto a sus familias. De aquellos niños tímidos que nos miraban al ingresar de sus salas de pre-kínder, hoy se retiran ya casi unos jóvenes. Esperamos sigan compartiendo con su casa sañartuniana, sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones, que sigan descubriendo el mundo que les rodea, que les llenen de grandes expectativas. Estarán lejos de esta escuela, pero tenemos la confianza que tendrán un futuro prometedor, lleno de desafíos y nuevos logros. Hoy das un gran paso, avanzas solo un gran peldaño más en esta escalera, que es la escalera de la vida. No todo termina aquí, al contrario, la vida continúa, y tal vez vengan tiempos difíciles, con aciertos y desaciertos, pero recuerda que parte de la superación se realiza con sabiduría, paciencia y perseverancia. En este minuto, despedimos a esta promoción de ex sañartunianos que conforman la generación 2023. Recordados serán, por su entusiasmo y carisma, se despiden con la canción de la Dios. Invitamos a nuestra estudiante, Antonia Zip, del octavo B, a subir al escenario, quien entonará esta bella melodía como símbolo de la finalización de esta etapa. Invitamos a nuestros estudiantes del octavo año A y B a ponerse de pie para entonar la canción de la Dios. Amén. Llegó la hora de decir adiós, decir adiós, Y dirámos todos hoy, nuestra canción, nuestra canción. En marcha hacia la luz del sol, iremos todos hoy. Ha llegado el último momento de esta ceremonia. A continuación, nuestros alumnos realizarán la salida final de nuestro establecimiento. Despedimos a una gran generación de estudiantes. Les deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. Esta fue la licenciatura de la Escuela Enrique Señal Currieto de la Comuna de Cabrero, Generación 2023. Por su asistencia a esta ceremonia, muchas gracias.